Yo soy cinco centavos, ahora como uno me ceja, yo tengo un gran discurso, y por eso digo que la cosa va a estar, 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 que la cosa va a estar. Un mal libre, un mal al lado, por la madre está sentado, ahora como uno me ceja, yo tengo un gran discurso, que la cosa va a estar, 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 ahora cuando se lo tengo, se vea más que no era, si un hombre caña va a estar, me da la cabeza, ahora cuando se regaña, se lamenta, se lamenta, se lamenta, que la cosa va a estar, que la cosa va a estar, que la cosa va a estar, y después me lo tengo, y su mamá va a estar, y por eso digo yo, que la cosa va a estar, ¡Y entonces no está existiendo! ¡Y entonces no está existiendo! ¡No, no, no! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!